este mawish dice que quiere bailar la brujita dice porque como él no sabe bailar va a ser algo algo nuevo para el canal. Dejen solo a mawish ahí, digo de frente a mawish no solo, acompáñalo para que no se siente tan tan solo en este mundo aquí es intentarlo y si la gente se ríe muy bien algo nuevo a su canción de mawish es que esta canción dice que la bailan cuando salen a pedir dinero los de 31 de septiembre la ponen mucho y ella le da la misma música para los borrachos no vamos a estar gustando hoy mira la yacy te está ayudando a ver la yacy te está ayudando osea que es pura la viejita este va para bailar junto va sirve allá está la que es vigilado a partir de estar tirando fotos ya para la moda llevar pruebas así que se prendió la fiesta se prendió la fiesta y hay que sentar pasaron para aquí ahi se ha ayudado la yacy es el adjustor ah así que Magui dice que por lo menos él va a hacer, está haciendo lo que él ha visto que así lo bailan los que se disfrazan de viejitos por eso se llama la viejita así bailan a Judas, aquí ve así bailan a Judas, por si ustedes no sabían, así lo agarran así bailan a Judas no me ha hecho mala onda, no me puede esa fue la música de Magui, se dice que él él esa música quería bailar y ahí lo tienen ahorita vamos a tener a John Marcos, le echaste la de Ricardo Milo nadie lo empujó, solo se cayó sí, solo se fue, aquí se quedó grabado cumbia, ¿de qué clase? ahí está, tú, que se vea, que se vea muchachos, que sería que a Marcos le gusta vender más con hombres que con mujeres nótenlo bien y se van a dar cuenta él rápido agarra a hombres, no sé si será porque le van a pegar en la casa no sé, pero la caja es que está como medio rara o tiene más confianza con tú para ver muchachos, solo yo estoy aquí hasta acá que se vea el baile, que se vea, que se vea ah, sí duele, pero todo aquí ya se acostumbraba a hacer una vueltecita por acá es ustedes, podemos decir que es música vieja pero es una, es clásico aquí en, aquí en Guatemala y en muchos lugares ya que esto sirve para bailar yo sé que a muchos les gusta Norteñas muchos les gusta Duranguense pero en esta área se escucha mucho merengue perdón, mucho, mucho merengue así que al merengue aquí lo explotan, le dan duro hasta que salga el baile así que quien quiera que le haya gustado este video dejen su mega me gusta solo tú ha quedado solo muchachos nos quedan seis minutos de video nada más así que me bebo un mazo de agua que agua la Katherine sabe bailar un poco así que ella está haciendo pieza en eso ya que ella estaba bailando con las muchachas hasta el principio para este, como les dijera yo romper el hielo verdad, esa tensión que será que bailo yo primero, bailas tú primero y cosas nativas entonces para dar tamaño de la chiqui y ahí está en Maladí también que vino a estos lugares acompañarnos y se armó la diezza Maui se estaba bailando solito porque no le quedó de otra si se pone buena la música así quiere el suelo duele un poquito, para fin de año esto va a estar bueno se va a prender la fiesta ese va a maagüis a maagüis si se va a maagüis se va al palo que pasa a maagüis te dejaron solo? te dejaron solo? yo le di un tiempo a la CUBA Yo le di un tiempo a Tuba con el niño que estaba bailando Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo Ah, sí Bueno ¿Ya muchachas se cansaron? Cansa Muchachas, lo que Marco quiere bailar pero le da pena Yo les voy a decir, este, ¿cuál es? No, este, es la de Ricardo Milo Mira, pues el Marco dice que siempre Le ha querido gustar bailar esta, ve, pero Pero, este, a la misma vez le da pena Porque van a pensar mal de él, va Así que No les vamos a traer cuidado solo a la música Porque mala onda Así quiere verse, ve Imitalo, wey Imitalo Ahí está, ahí no Basura, lo Ya va a tomar, se tiene una idea de cómo baila él Y a que otros lo quieren invitar, ya está, ya lo están invitando Tomé mucha agua Tomate mucha agua Como que fuera, una, una Mira, esto es puro Yo no le pago de mi ¿Usted es la de mamá? ¿Usted es la de mamá? ¿Usted es la de mamá? Ahí estamos No sabemos si esto tiene Este, derecho Ah, sí Nadie te pica Bueno muchachos, hemos llegado al final de este video Casi Este, este video fue más solo para entretener Y para molestar un rato No es nada personal Nadie nos lo pidió Nadie nos pidió Ninguna persona en específica Nos pidió simplemente Este Nos pedían mensajes Ahí vamos a un concurso Un reto de baile Así que wey Aquí tienen este reto Que aunque no sepamos cuánto tiempo va a durar esto en el canal Por lo menos vamos a ponerlo así Así que muchachos Quien quiera este Otro nuevo baile Solo dejen sus comentarios ahí Para seguir Vamos a invitar más chicas Que se atrevan a bailar Ya que si no hay chicas Recuerden que no se puede llevar esto a cabo Porque los hombres no pueden bailar Ya vieron que no pueden El único que podía bailar Creo que era Kelly Nada más Bueno muchachos Y ya te lo presentó Marvillo Pantar que presión Como se le marca el pan Suave está Más cama de bailar Ah Tiene que ir Chua Este Chua Este Este Mr ¿Quién? Chua ¿Quién? 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 ¿Debota? Sí Esa es una lombriz con sal Así la que soy Ah o sea que Marco está prendiendo Bueno muchachos Entonces Vamos a dejar este video hasta acá No sé si alguien más quiere bailar una más Entonces ya vieron Ustedes dejen su comentario ahí Quien ganó La Chiqui, Katherine, La Yassi Vivi o La Yassi Ustedes dejen su comentario a ver quien ganó Y de los hombres Ustedes también dejen su comentario ahí Quien cree que lo hizo mejor Así que para la próxima ya saben Vamos a tratar de hacerlo en un lugar más organizado Y con una mejor bocina Ya que esta bocina aunque en el teléfono tal vez suene duro Aquí en vivo no tiene suficiente sonido Para nosotros ya que se necesita de más Así que por ahora nos vamos a despedir Esta locura lo hicimos aquí en la playa ¿Qué? Ya tengo cabello Mamarre, mamarre Ya cachamos cabello Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre Menea tu chapa Menea tu chapa Ahí está menea tu chapa Todos bailando menea tu chapa Y esa va a ser la finalización Separado para que se vea un poquito Una competencia con la Katherine, la Chiqui y la Yassi A ver, vamos ya así Chiqui que se muestre más Ay, no, no, no Márcate Márcate a ver si lo pueden hacer, pero no les sale Marco mira casi lo logra hasta abajo, hasta abajo así es muchachas, como somos sobajos entonces nos vamos a cuidar el video así se luce ¿se cansaron? ok amigos, vamos a dejar este video ya esta tarde hasta aquí gracias por su participación y gracias por ver también a los que nos están viendo así que, muchachas nosotros estamos en una piscina ya muy tarde son casi las 6 de la tarde son las 5 y 30 así que vamos a despedirnos Jacky como le harías? dice que Maynor quiere aprender ah, pausa la música o pausa el video? pausa la música, dice que Maynor quiere aprender como baila la cátedra así que, recuerden que aquí todos están bailando con su voluntad todos los hombres no pudieron bailar solo la biblia, la biblia le costó un poquito pero al final pues entró en pareja, en ambiente así que ya saben que en cualquier momento ahí está la biblia otra vez con nosotros de regreso esta invitada así que por ahora nos despedimos nos vamos porque ya esta tarde si no a Marco le van a pegar pura lata para que con que no hayan mandado fotos y mensajes bueno muchachas se prendió la fiesta esta noche voy a dar jajaja bueno pues adiós